¡Aplausos! 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 Todos los ojos Todos los ojos El estandarte y la bandera de la música mexicana Como lo hemos llamado su abuelo, su padre Y ahora El patrillito chiquito Bueno vamos a cantar una canción Que fue también muy icónica Que la cantaba con mi padre cada que nos presentábamos juntos Y es una de las canciones más difíciles que existe Para cantar Esta canción es muy especial Y es que se restan hoy Perdón Perdón Y cariño amado Ángel adorado Dime tu perdón Jamás Habla quien se pare Amor Amor Me tomó el mío Porque Si amarte ansío Es que el amor mío Perdón Y de tu perdón Y de tu perdón Si tú sabes que me quiero Tú sabes con el corazón Y de tu perdón 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 Gracias.